muy buenos días para todas voy a compartirles hoy una forma de hacer una panceta en el horno que queda completamente espectacular tengo una panceta que es un corte grueso de carne con la piel ya tengo una ya adelantadita que ya les voy a mostrar pero quiero mostrarles cómo la gadobo y cómo la organizo la voy a chuzar para que él se impregne bien de los aliñitos que le voy a poner muy bien este cuero ya lo raspe muy bien porque generalmente esto lo hacen lo pelan con agua entonces hay que rasparlo bien y voy a hacer lo mismo le voy a dar unas chuzaditas igual le voy a hacer unos cortecitos en diagonal sin llegar a la carne solo a la piel para que cuando empiece a tostar ella bote por ahí toda la grasa toda el agua que tenga y me tueste muy bien son unos cortecitos más bien superficiales que me van a permitir que todo entre muy bien le voy a poner el zumo de un limón la voy a alinear simplemente con esta mezcla parrillera si no tienen esta mezcla parrillera porque esta trae ajo cebolla perejil cilantro tomillo comino albahaca y orégano entonces no necesito ponerle nada más si no la tienen pónganle sal ojalá sal gruesa y le echan aliñitos de todo laurel de ajo cebolla de todo lo que le quieran echar la voy a impregnar muy bien por todos los laditos y muy bien en la piel esta sal es muy buena yo ya se las había mostrado trae todos los aliños y para lo que sea al horno para todas las carnes es espectacular ya la tengo bien untadita y miren lo que vamos a hacer la voy a llevar al microondas durante 20 minutos en potencia alta yo ya tengo aquí una porción que ya la hice en el microondas voy a mostrarles como voy a hacer con esta entonces la tuve 20 minutos en el microondas el pedacito que estaba ahí sueltico y aquí voy a poner la otra y la voy a poner también 20 minutos que vamos a hacer con esta voy a secarla muy bien esto es lo más importante para que tueste esta garrita como queremos que quede que quede completamente crocante la tenemos que secar muy bien que no quede con absolutamente nada de agua porque si no no nos va a tostar por encima por el lado de la garra el lado de abajo no importa que quede húmedo muy bien así la voy a llevar al horno durante más o menos como voy a hacer dos porciones grandes yo creo que más o menos una hora hora y media como yo la pongo en el air está mucho más ligero más o menos en 45 minutos antecitos de una hora va a estar voy a hacer dos porciones dos porciones completas porque le voy a mandar una mamá y otra para nosotros para comer con frijoles voy a esperar que pasen los 20 minutos de la otra en el microondas las llevo al horno y les voy mostrando muy bien niñas ya estuvo aquí el otro ya lo tengo aquí sequito también le voy a poner voy a poner otro pitico de sal por encima y le voy a poner ahí entre el molde unas ramitas de de romero para que me aromatice muy bien listo lo voy a llevar al horno como yo la hago en el en el air lo voy a poner 45 minutos si lo van a hacer en un horno normal que también se puede no hay ningún problema pónganlo una hora cuando lo ponen a una temperatura media yo diría que a 200 centígrados o 350 Fahrenheit y cuando ya lo vean que ya la carne está muy bien hechecita muy bien cocinada le suben mucho a la temperatura para que termine de dorar esa garra voy a meterlo y cuando ya esté les muestro esto ya estuvo realmente no se demoró ni los 45 minutos miren esta belleza completamente tostado crujiente voy a mostrarles como parte ahí pueden ver que está completamente tostadito esto es una delicia como una galleta miren voy a sacar el otro perfecto miren lo voy a dejar reposar un momentico lo parto así en rebanaditas de este tipo y listo me voy a trabajar porque les recuerdo a las que no no sabían yo tengo una agencia de seguros trabajo en seguros la que tenga de pronto alguna inquietud quiera saber algo necesite en algún momento algo les puedo despedir desde aquí el SOAD un título de capitalización un seguro de vida una póliza de salud lo que necesiten la póliza del carro me escriben en mi página de whatsapp que se llama sarasa seguros y con todo el gusto del mundo les brindo la asesoría y hoy tengo muchísimo trabajo entonces este será todo el almuerzo unos frijolitos que tenía congelados la panceta y listo espero que la hagan y que me cuenten cómo les quedó buen día ¡Gracias!